Y la candidatura presidencial de Leonel Fernández tras su salida del PLD se mantiene en debate entre quienes entienden que el expresidente puede aspirar y quienes rechazan su postulación. La próxima audiencia en este sentido se conocerá el martes 11 de febrero en el Tribunal Superior Administrativo. María Alonso con los detalles. Para el abogado Miguel Valerio, la solicitud de nulidad realizada contra la resolución de la Junta Central Electoral que admitió la candidatura de Fernández por el Partido de los Trabajadores Dominicanos deberá ser declarada inadmisible por el Tribunal Superior Administrativo. El señor González Pinoza intenta desnaturalizar una resolución del Tribunal Superior Electoral y con los mismos argumentos escrimidos ante el Tribunal Superior Electoral ir al Tribunal Superior Administrativo prácticamente hacer un desacato de una decisión del Tribunal Superior Electoral. La demanda fue interpuesta el pasado 18 de diciembre de 2019 por un grupo de dirigentes liderados por el presidente ad victim del Partido de los Trabajadores Dominicanos, ahora fuerza del pueblo, José González Espinosa. Mientras que para el también abogado Eduardo Ramos Elías afirma que si el TCA actúa de conformidad con lo contemplado en la ley de partido, deberá acoger la solicitud de nulidad. Que compruebe y declare que la candidatura del doctor Leonel Fernández Reina no cumplió con las disposiciones del artículo 15 del reglamento de la Comisión Nacional Electoral y las convenciones que fuera aprobado por el Comité Central del Partido de los Trabajadores Dominicanos en mayo de 2019. Resaltó además que el recurso interpuesto por ante el Tribunal Superior Electoral por un grupo de dirigentes del PTD encabezados por González Espinosa y que dio ganancia de causa a Fernández es diferente al interpuesto por ante el TCA. Mucho antes de que se produjera la hecatombe con la salida del doctor Fernández del Partido de la Liberación Dominicana que encabezaba al resultado perdedor del proceso de primarias internas que celebró ese partido. Al respecto, Ramón Elías argumenta que la conformidad a las leyes de partidos políticos y de régimen electoral, al igual que los estatutos del PTD, Fernández no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular por esa u otras organizaciones políticas para las próximas elecciones. María Alonso, CDN